Bien, amigas y amigos, en este tramo de Charrúa TV AgroNoticias, recibimos a Rafael Ferber, el director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay. Bienvenido, Rafael. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la comunicación. Bueno, prácticamente, sin prácticamente, exactamente a un mes en momentos de hacer esta nota del arranque de una nueva Expo Prado. Y además, a pocas horas de haberse anunciado por parte del gobierno la apertura de muchas actividades. ¿Cómo vienen con la organización? Bueno, realmente es un año particular. El año pasado fue muy desafiante por toda la pandemia. Este año viene siendo distinto porque es una pandemia que está en otra fase, pero que es la verdad que todavía normal, no nos deja funcionar. Por suerte, estamos entrando en una etapa de control muy fuerte de la situación. Escuchamos ayer las habilitaciones o los anuncios de habilitaciones. Esperamos que en la Ciudad de Montevideo la Intendencia los acompañe a corto plazo porque obviamente dependemos de las dos habilitaciones. Pero bueno, nos marca una posición más parecida a la de siempre, que obviamente va a tener el sistema para controlar a los visitantes, el tema de la vacunación, todo esto que nos va a obligar, que nos obliga a la situación y que tomamos la responsabilidad de llevarla adelante porque, bueno, queremos que pueda asistir la mayor cantidad de gente con una seguridad sanitaria, digamos, que al MSP, que al Ministerio de Salud Pública, le dé la garantía. Hace unos meses atrás se decía de la obligatoriedad de presentar el certificado con las dos vacunas para el ingreso a Expo Prado, por lo menos para la gente que trabaja en la exposición. ¿Eso se mantiene? Sí, bueno, a ver, ahí tenemos un cambio. Según el Ministerio de Trabajo, por la normativa vigente, no se puede pedir, tenemos que, no se puede pedir a la gente que va atrás a Sal, no se le puede preguntar si está vacunada, la gente que ya trabaja en las distintas empresas tampoco se puede preguntar. Obviamente exhortamos a todos que lleguen vacunados, que nos den las garantías a todos los que estamos ahí, pero sobre ese aspecto, una cuestión de normativa de trabajo, no podemos realizarlo. Sí lo podemos hacer como derecho de admisión a todo lo que son ventas de entradas, visitantes, invitaciones, ahí sí aplicamos a rajatabla los 15 días de la segunda dosis. Correcto, ¿cómo estuvo la inscripción de ejemplares para la exposición ganadera? La verdad que tuvimos una prescripción muy grande, estamos muy completos en todo lo que es capacidad locativa de animales, hay que acordarse que seguimos con un galpón clausurado, pero agregamos espacio en una carpa que va a ser bastante novedosa, que va a dar sobre lo que es la calle que entra de Lucas Oves, hacia la parte de atrás del vivero, pero integrada a la exposición, y después el galpón 6, que es el galpón de ovinos más cerca del multiespacio, vendría a ser, también va a estar dedicado a bovinos, digamos, ¿verdad? Entonces, con eso damos cumplimiento, cumplimos con todas las prescripciones, dependemos de una merma ahora, entre la prescripción y la confirmación, del 20%, que es lo clásico. Lo natural, ¿no? Lo natural, ahí va para darle entrada a todos, pero bueno, si no, nos arreglaremos, la organización obviamente va a cumplir con, al haber aceptado una prescripción, al haber ya los productores, los expositores, iniciado el camino, después pasa a ser tema nuestro, cumplir con el lugar para que todos estén en las condiciones correctas, porque también es acorde a la exposición, a donde uno viene a exponer lo que uno le tiene que dar, ¿verdad? En los últimos años, ya en las últimas décadas, diría yo, se ha incorporado la actividad extra ganadera, sobre todo la actividad nocturna de los boliches clásicos de Expo Prado. ¿Cómo va a ser eso en esta oportunidad? Bueno, ahí es un tema, nosotros realmente el año pasado no pudimos defender lo que son los más de 300 puestos que dependen directamente de todo ese movimiento nocturno, ¿verdad? Tenemos que pensar entre todo lo que son proveedores, entre todo lo que es seguridad, entre todo lo que es limpieza, de la cantidad de gente que, bueno, el año pasado lamentablemente no le pudimos defender el trabajo, porque obviamente la situación sanitaria no lo permitía. Este año vamos bien rumbeados, esperemos poder llevarlo adelante, esperemos poder cumplir, realmente la situación del año pasado fue muy, para nosotros no fue, tampoco lo que hubo fue ideal, fue muy difícil de controlar, es muy difícil de dar las garantías, por lo cual esperemos en una situación intermedia, que permita defender la mayoría de esos puestos de trabajo, y que permita que la juventud, bueno, tenga su intercambio social, que el Prado es tan importante para eso, ¿no? Se venía tendiendo a la recuperación de los espacios que antiguamente establecían la exposición de maquinarias. ¿Cómo será este año? Bueno, sí, también seguimos en ese camino, es un año particularmente difícil para los importadores de maquinaria, porque internacionalmente no les están pudiendo cumplir con las entregas, hay más demanda de maquinaria que oferta, eso es una realidad, no pasa lo mismo con los implementos, por lo menos no tenemos esa información, tenemos muy buena afluencia de todo lo que es los vendedores de implementos, agrícolas más bien, ¿verdad?, agropecuarios, pero van a estar porque entienden que acompañar la exposición en estos años de esta manera que se saca adelante es una cuestión más, que supera la parte comercial, ¿verdad? Estamos en un, como quien dice, en una exposición que tiene mucho más ingredientes que solamente lo comercial, y bueno, quieren dar un apoyo al sector, un apoyo a la institución de alguna manera, pero también a todo el trabajo que se realiza en el sector agropecuario para hacer el motor del país. Los stands comerciales y la gastronomía fundamentalmente es otro de los elementos fundamentales de la exposición, ¿eso se mantiene? Sí, se mantiene sin problema, van a estar todas las opciones que se venían manejando, y bueno, esperemos que tengan aforos amigables para poder trabajar correctamente y poder atender a toda la gente que concurra a la exposición. ¿En cuanto al ciclo de conferencias? ¿Ya hay confirmadas? Sí, tenemos varias confirmaciones, no lo anunciamos porque hasta que no se arme bien el puzzle se van corriendo algún horario, pero creemos que el Prado en eso viene marcando hace años un nivel realmente muy alto, y se va a volver a repetir este año, y bueno, esperemos que lo mismo que decimos para todos los temas, ¿no? que los aforos nos permitan un nivel presencial acorde, que independientemente de la parte televisada, de que se pueda seguir desde cualquier punto, que también los aforos sean amigables, y contemos con público que realmente se precisa, ¿verdad? Bien, ¿el aforo definitivo todavía no está pronto? Sí, está claro, depende un poco, depende mucho de la situación del momento, creemos que va a ser sensiblemente mejor que lo del año pasado, pero está claro que esto cambia día a día, y si la pandemia está controlada, tendremos un aforo amigable y flexible, y bueno, si tenemos alguna luz amarilla prendida, será un poco más rígido, ¿no? Bien, Rafael Ferber, director de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, gracias por esta información relacionada a Expo Prado, que comienza en exactamente un mes. Así que seguimos a las órdenes, e informando siempre lo de la muestra, como desde hace más de casi 30 años. Bueno, gracias a ustedes por la comunicación, y muy agradecido del espacio, y estamos a la orden. Gracias.